Hola, Dolores son los findetos de そして Precerme en Escuela. Y el ellosettergeón es. Para nuestro Abservice, nuestrocríbete es inglés. Ahora pausclamos YourCore eras con talle tablas. Y las lystas colombas el derecho hacia con talle b corresponding los colombadores de izquierda. Y aquí tenemos losates que nosingle para este encuentro YouTube. quickest esmeye tan confuso sin lugar. ¿com es gustaría ver que es? Yo tengo que volver aquí, yo tengo que volver aquí, yo tengo que volver a ver. Ay, ven aquí. Ay, sobra la boca de pe, pe. Y, ay, en, pe. ¿Qué pasa? Me, en, 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 en. ¿Qué pasa? Me, en, 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 en. es que hay que hay que hay que hay Ahora vamos a ver cómo se dice, lo que se dice, lo que se dice, luego hay y 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 y y ?, y y , . y 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 es un car es un 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 car es un 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 B U S Usted va a meter el OCHILO O es el COLE El C O Chilo Usted va a meter el O es COS O es el COS O es el COS Vamos a meter el O es COS Vamos a meter el O en el P C P4D4, F4D4, ROD4, C4D4, ROD4, FOX4, UF, BUM1, HUG1, ROG1, HUG1, 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 CU2, F4, S, BUS1. He maybe travels dates from music and travel to music and travel. That would help you read written. Similarly on both books, artists that let me give them all their words. So the words we need the word and the parole, Si dice, que dice, la друзqüe, pues sale Es decir, bueno el, fluxo la 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 Aquí vamos a hablar así, y aquí hay algo que hago, qué es lo que a la gente la vírgula, vamos a hablar. Agora, en igualmente, en 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 y. en y. en y. 4 4 5 6 9 11 12 12 12 12 12 Three, four, 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 one, four, 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 road, vou rep yeah brain. Muy bien. Yo puedo decir a, p, i, o, u y lejos del mismo. Los todos los 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 algunos algunos otros los pulimos. Por lo que aquí tenemos la palabra. El servicio al word esmando. Y tenemos la palabra de a, o, i, t, u. Aquí tenemos la palabra a, o, i, t, u y. Ahora vemos una palabra. V, B, C Y, B, B, E, P, V, E, P, V, E, P, V. Usted va a hacer un picture B. I, O, I, D, O, P, V, C Y, P, V, C D. y ok, vamos a dejar en el calinero Mansion, los dos tres empiezos que los creemos, hasta혼. Solo empezamos el paliño de una pierna derecha, cerca cual no sabes applies de pier, E Píritone usted va los pcourse serte bastante en listo usted va y a B ش sharing neta ni otra y esta lucha ta línea e estos pres eres Es el cuerpo aquí. Y... Dice así. Sigo. Es el cuerpo. 42, 43, 44, 45, 80,